La palabra es la diputada Mónica Macha para una cuestión de privilegio. Muchas gracias, señor Presidente. Si quería pedir una cuestión de privilegio contra la ministra Patricia Bullrich por la resolución 956, publicada el 3 de diciembre de este año en el boletín oficial y que aprueba el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Y acá me parece que como sociedad hay algunos acuerdos implícitos que hemos hecho a lo largo de los años. Uno tiene que ver con definir que hay una parte de la población, que son las Fuerzas de Seguridad, autorizadas socialmente para llevar adelante y actuar y utilizar armas de fuego en situaciones muy excepcionales y muy particulares. Otro de los consensos tiene que ver también con que la Argentina no tiene pena de muerte. Sin embargo, la instalación de esta resolución implicaría que muchos escenarios sociales habituales podrían ser escenarios donde se desarrollen lo que hoy llamamos violencia institucional, violencia por parte del Estado. Por ejemplo, una situación donde haya mucha gente y alguien esté huyendo, sería propicio para que un policía o un miembro de las Fuerzas de Seguridad Nacionales dispare, dispare por la espalda, dispare sin la voz de alto. Con lo cual creemos que esto es un retroceso democrático muy importante y que pone en riesgo a toda la población. Aún en el caso de una persona que está huyendo después de un robo, está ahí en riesgo un bien material. Pero el bien que nosotros como sociedad, nosotras, nosotres, nosotros, priorizamos es la vida. Y en este contexto y frente a esta resolución, eso podría estar en riesgo, podría ser más valioso un bien material que una vida. Y nos parece como bloque entonces repudiar esta resolución. Estamos también llevando adelante distintas acciones para poner en concordancia nuestra posición política, pero también para pensar en cuántas herramientas podemos articular para evitar que esta resolución se implemente. Y en ese sentido, me parece además que de seguir esta resolución, implicaría y pondría en riesgo, como decía recién, a toda la sociedad, e implicaría también una vuelta a un proceso que ya conocemos, a una situación de riesgo de toda la sociedad, y que en definitiva lo que traería para nuestra sociedad es una situación de crueldad y de irreparable y un modo de disciplinamiento social al que no queremos volver y por eso entonces esta cuestión de privilegio. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.